Señoras y señores, bendigo el bien, bendigo el bien, de verdad que bueno, feliz tarde ya, ya un poquito tarde, por supuesto aquí estoy con ustedes, ya terminamos el horóscopo en vivo y en directo, aquí estoy en esta sección de nuestro canal de YouTube, estoy en la sección de videos, estoy en la sección de videos de nuestro canal de YouTube, Hermes Ramírez H. ¿Por qué estoy aquí en este momento? Bueno, muchas personas me han preguntado, Hermes, ¿qué pasó con el horóscopo? Hermes, no lo veo, no lo veo, no, el horóscopo lo hacemos todos los días en vivo y en directo, aquí arriba, en la parte principal de nuestra página, dice una sección, página principal, dice videos, dice en vivo, dice short, dice en vivo, déjame verificarlo. Bueno, permíteme verificarlo. Vamos a verificarlo. Ok, dice página principal, videos en la sección donde estoy en este momento, shorts, los videos cortos que hacemos a través del celular, videos cortos y en vivo. Bueno, todos los días usted pone ahí, entra en vivo y los videos son en vivo y en directo, en vivo y en directo, todos los días. Hay momentos que de repente los coloco, los hago con el celular y luego los subo y entonces aparece en la sección de videos. ¿Por qué? Porque es una sección de videos, pero como nuestra plataforma tiene videos en vivo y en directo, ahí aparece la parte en vivo. Cuando tú quieras ver el horóscopo tuyo del día, por ejemplo, de hoy, ve a la sección de en vivo. Ahí vas a encontrar el video que acabo de terminar hace unos minutos de todos los signos zodiacales. Para que sepas, fíjate, hablamos, hablamos en el horóscopo Dermes Ramírez, nacidos en estos signos van a ganar mucho dinero. Para Aries le quiere dar lo mejor de tu vida, no se deja o su corazón le pertenece a otra persona. Tauro te está descuidando, será muy tarde cuando se dé cuenta de tu amor. Esto va a suceder. Para Géminis, el espíritu de tu abuela entrará en tus sueños. Te diré qué significa esto. Cáncer te decepcionará de esa persona. No era lo que tú pensabas. Sigue tu camino. Leo le molesta que esa persona no te hace feliz. No te das cuenta, pero desea estar contigo. Virgo, te leeré las cartas. Algo está mal. No lo ves, pero su espíritu quiere decirte algo. Libra es contigo. Todo, todo esto es verdad. No prestes tu ropa, tampoco la pidas prestada. Escorpio, esto no es mentira. Prepárate porque escucharás lo que tus oídos no desean oír. Sagitario, Dios no permitirá que te derrumbes. Esto va a sucederte hoy. Capricornio, lo enterraste en el pasado. No se resigna a tu olvido. Volverá, pero te hará mucho daño. Acuario, a escondidas vivirás un amor prohibido. Llamará a su pareja por tu nombre. Pisces tiene un amor clandestino. Te enamorará y luego se cansará de ti. Alégate. Bueno, este fue el análisis que hice hoy en los signos zodiacales de tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Así que todos los días, todos los días vean el horóscopo en vivo, en vivo y en directo. Hoy, por supuesto que hoy es un día donde hice este análisis. Mañana colocaré otro, pasado mañana otro y así sucesivamente estaré colocando los análisis en cada signo para que tú entres y puedas disfrutar del contenido. Te repito, esta sección de videos son videos que no son en vivo y en directo. El horóscopo nuestro lo hago todos los días en vivo y en directo para ti. Entonces, en esa sección que dice al lado de short, al lado de short, aparece una parte que dice en vivo. Ahí tú le das clic y va a desplegarse una pantalla donde vas a ver todos los videos que a diario hago en vivo y en directo. Puedes participar, puedes participar aquí con todos y cada uno de nosotros. Bueno, esta información quería dárselas a ustedes. Próximamente estaré dando más información y quiero compartirlo contigo con mucho cariño. Soy Hermes Ramírez, bendigo el bien, que tengas una feliz tarde. Disfruta del horóscopo que he realizado hoy para ti en vivo. Así que disfrútalo, señoras y señores.